Dándole la comida a la mona y vamos a traer hoy domingo 30 de octubre de 2022. Alimentando a la mona de Siloí al toro. El toro Siloí y la mona. Ahí está la mona. Está toda embarrada. Cuando se rebala ahí, porque está... Y el toro está llamando allá. Alimentando a los empares de los obros de Siloí, domingo 30 de octubre de 2022. En el pastico, vamos a traer allá. O ahí.